Música Sabías decir que te hacía feliz Que no era el amor de tu vida Juraba ser fiel que me ibas a amar Querer para toda la vida Porque de pronto todo cambió Dijiste todo aquí terminó Fiel tonto aquel que no comprendió Conmigo querías jugar Mejor será que me aleje de ti De tu cariño fingido Ya lo verás No andaré detrás de ti Para que vuelvas conmigo Mejor será que me olvide de ti De tu cariño fingido Ya lo verás No andaré detrás de ti Para que vuelvas conmigo Sabías decir que te hacía feliz Y yo era el amor de tu vida Juraba ser fiel que me ibas a amar Querer para toda la vida Querer para toda la vida No fue lo suficiente mi amor De mí yo te ofrecí lo mejor Hoy solo siento en mí un gran dolor Conmigo 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 no vas a jugar Mejor será que me aleje de ti De tu cariño fingido Ya lo verás Que me aleje de ti Que me aleje de ti Gracias por ver el video.